En estos momentos vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado del día, el doctor Daniel Sánchez, quien es coordinador zonal 5 de salud. Doctor Sánchez, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isofsky le saluda. Pavel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos quienes siguen la transmisión de la Universidad Católica Sistema de Guayaquil. Gracias por permitirnos llegar a los ciudadanos con el anuncio de esta Minga Nacional de Vacunación que estaremos llevando adelante durante este fin de semana, sábado 17 y domingo 18 de septiembre, con lo cual queremos llegar a 100.000 dosis diarias aplicadas a los ciudadanos en todo el territorio nacional. Precisamente a propósito de eso, doctor, esta campaña denominada Yo Me Refuerzo, que es la Minga de Vacunación, explíquenos, ¿cómo se va a ir desarrollando? ¿De qué se trata? Doctor Sánchez, no sé si... La Minga Nacional de Vacunación, yo me refuerzo, trabajará en todo el territorio nacional, desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, hasta el final de la tarde, con el firme objetivo de poder realizar más de 100 minutos fijos a nivel nacional, los cuales van a ser comunicados. Y están siendo comunicados a través de nuestras redes sociales, el Ministerio de Salud Pública, y también tendremos puntos móviles, visitas casa a casa, sobre todo para los ciudadanos que tienen invitaciones en la movilidad, por la finalidad de mejorar nuestros... ...los ventajos de cobertura y abastecimiento, que hasta la dosis de refuerzo, garantiza... ...de la probabilidad, con necesidad de cuidados intensivos, para evitar esta enfermedad, todos juntos debemos aplicar la dosis y trabajar en equipo en esta Minga Nacional de Vacunación. Ahora, con respecto a eso, doctor, ¿en qué sectores de la zona 5 y 8 se va a ir desarrollando esta campaña? Vamos a realizar la provincia de la zona 5, Guaya Rural, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, y también estaremos activados en Calama. En esta medida, nosotros podremos generar puntos fijos de vacunación, los cuales van a ser terminales terrestres, puntos de encuentro masivo, mercados, centros comerciales... ...y adicional a eso, las brigadas que llevaremos al territorio, y en esa medida poder garantizar que la mayor cantidad de población pueda vacunarse. Hay datos concretos. Nosotros hemos podido, como país, disminuir los índices de contagio del SARS-CoV-2. Cuando uno se aplica una dosis de refuerzo, disminuye en más de un 90% la probabilidad de ser hospitalizado, y en más de un 95% la probabilidad de fallecer por SARS-CoV-2. Si tienen más de 12 años, puede aplicarse su primera dosis de refuerzo, y para mayores de 18 años puede ya aplicarse su segunda dosis de refuerzo. La aparición del nuevo variante por el SARS-CoV-2 resalta aún más la importancia de la vacunación de esta dosis de refuerzo... ...y las iniciativas de prevención necesarias para protegerse contra esta enfermedad. No debemos bajar la guardia y garantizar la salud de los ciudadanos, que es una misión fundamental del Ministerio de Salud Pública. Ahora, doctor, usted nos mencionaba que estas mingas ya se han venido realizando antes. ¿Cuáles han sido los resultados de realizarlas y qué se espera en la que se va a desarrollar? Y usted nos está mencionando. El 27 de agosto anterior se realizó justamente la Minga Nacional de Vacunación en todo el territorio nacional. ...logramos vacunar más de 100 mil dosis, para ser exactos, 104 mil dosis a nivel nacional. Por lo cual, la meta para este sábado y para este domingo es exactamente la misma. El fin de semana tenemos una meta como Ministerio de Salud Pública de vacunar a más de 200 mil ciudadanos. 100 mil ciudadanos por día. Ese será el objetivo en primeras dosis, en segundas dosis y en dosis de refuerzo. Primer refuerzo, segundo refuerzo, acorde a la necesidad de los ciudadanos. Los biológicos que tendremos disponibles serán Sinovac y AstraZeneca. Y nuestro personal está altamente capacitado para poder brindarles una accesoriedad adecuada con relación a los pacientes o a los ciudadanos que se han puesto dosis de biológicos diferentes a las que vamos a tener disponibles. Para que ellos tengan la tranquilidad y la eficacia de las dosis que se le van a aplicar, va a ser la idónea. Ahora, con respecto al plan de vacunación en general, vemos que a raíz de que se han dado la aparición de nuevas variantes y consiguientemente han ido apareciendo también las dosis de refuerzo, cada vez la ciudadanía tiene algo más de confianza y no ve al COVID como un peligro inminente. Esto, entendemos, sería un error porque permitiría la propagación del virus. ¿Qué tan importante es en estas instancias aplicarse las dosis de refuerzo? Justamente a lo que me refería hace un momento, la importancia es poder estar atento, preparado y prevenir la aparición de nuevas variantes y de aparecer estas nuevas variantes también estar con un sistema inmunológico lo suficientemente adaptado para poder disminuir la probabilidad de contagio y sobrecontrar la disminución de la probabilidad de necesitar una hospitalización o una unidad de cuidados intensivos. La aparición de nuevas variantes puede generarse incluso porque la transmisión de la enfermedad sigue latente de persona en persona y no se han aplicado estas dosis. Por lo cual, hacemos un llamado a la comunidad, justamente a todos aquellos que no han podido vacunarse, no han podido aplicarse sus dosis de refuerzo, para los cuales ustedes y con su aplicación van a garantizar que todos los ciudadanos de su entorno puedan tener también la tranquilidad de evitar esta enfermedad, evitar la aparición de nuevas variantes y también estar prevenidos y garantizar la salud de su entorno. En cuanto a la vacunación, ¿cómo están las cifras en estos momentos? Vemos que a medida que van apareciendo los refuerzos, es una cantidad menor de la población la que se está aplicando los refuerzos versus los que se aplicaron sus primeras y segundas dosis cuando existía quizás el requisito de obligatoriedad. ¿Cómo ha cambiado esa situación desde que se dispuso que la presentación del carnet de vacunación ya no sea obligatoria? La salud definitivamente debe pasar por un proceso de transformación y concientización para que los ciudadanos sean responsables de empoderarse de nuestros propios organismos de protección y hacia allá es donde apuntamos, no necesariamente a la obligatoriedad, sino a la concientización. En Ecuador, de primeras dosis se han aplicado más de un 87% de ciudadanos, lo que equivale a casi 15 millones de ecuatorianos que se han aplicado en las primeras dosis. En segundas dosis, igual, la cifra es superior a los 14 millones de ciudadanos. Doctor Daniel Sánchez, Coordinador Zonal 5 de Salud, no sé si logra escucharnos, parece que tuvimos una pequeña latencia en el enlace. En todo caso, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muchas gracias, pueblo. Estamos para servirles y juntos podemos construir un mejor sistema nacional de salud.